¡Rosalía está celebrando su cumpleaños por todo lo alto! Rodeada de sus seguidores, la intérprete de Motomami celebró su cumpleaños número 31, soplando la velita de cumpleaños en un pastel sorpresa que una fan le llevó durante su estadía en París. La primera aparición de la catalana tras su sonnada ruptura con Raúl Alejandro el pasado mes de junio fue hace tan solo unos días durante el Fashion Week de Milán. Rosalía cumple hoy 31 años y tiene mucho que celebrar, no solo por su reciente nominación a los Latin Grammy, que por primera vez serán celebrados fuera de Latinoamérica para trasladarse nada más y nada menos que a Sevilla, en los que compite en Mejor Grabación del Año por despechar. Sino también por su increíble trayectoria profesional que la ha llevado donde está el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!